ProChile en sus 35 años apoyando a los exportadores chilenos está organizando la tercera macro rueda de negocios en conjunto con la fundación empresarial EuroChile. La actividad tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2009 en un hotel del mar de la ciudad de Viña del Mar. Esta tercera versión contará con la presencia de 50 importadores provenientes de los más importantes sectores y países de la Unión Europea y otros mercados como Rusia y Turquía, señaló la directora de ProChile, economista Jillian Ruylova. La primera a desarrollarse en Viña del Mar, denominada macro rueda de negocios para empresarios exportadores y que fundamentalmente van a tener la oportunidad de tener reuniones bilaterales, participar en seminarios temáticos en esta instancia que es una instancia donde se generan negocios importantes. Una segunda actividad es en Dubái, la Semana de Chile, en los Emiratos Árabes y fundamentalmente van a participar, que tengan una oferta exportable de acuerdo a los requerimientos del mercado en esta actividad, que es una de las actividades más importantes que realiza ProChile a nivel internacional y donde se van a mostrar la oferta de productos, fundamentalmente del sector productos procesados. Este encuentro de negocios tiene como principal objetivo generar y concretar contactos comerciales entre empresas exportadoras chilenas, especialmente las pequeñas y medianas, y sus contrapartes extranjeras, agregó la ejecutiva. En tanto, una segunda actividad dice relación con una incursión en Dubái, denominada la Semana de Chile en los Emiratos Árabes. Allí participarán empresarios que tengan una oferta exportable de acuerdo a los requerimientos del mercado, siendo una de las actividades más importantes en las que se encuentra trabajando ProChile, agotó Jillian Ruiloa, quien dijo que allí presentarán la oferta en productos procesados, como alimentos, gourmet, manufacturas, entre otras alternativas. Por ello, la ejecutiva destacó el apoyo del gobierno regional al creer en estas iniciativas que permiten mostrar la producción de la región en el exterior, apuntó la directora de ProChile. Gracias. 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 Gracias.